No hay que llamarse, te fuiste con el viento Me arrojó la luna y viste lo que siento Ya no te amo, se terminó la muerte Pero te mata el arrepentimiento ¿Será que estoy soñando demasiado? Hoy me ha sido avisado por el mundo de un hechizo raro Y en las noches vamos tratando de acostarme De gastar mi mente pa' desconcentrarte Ay, mira que demonios te acechan Ya que no te saco del pecho Les doy a sus pechos No soy satisfecho, si quiero Vas a llegar a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Dónde nos rodeamos Dónde nos enamoramos Y ahora ya no estamos En que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Dónde nos enamoramos Dónde nos rodeamos Y ahora ya no estamos Me dejaste solita Y ahora me necesitas Robaste otra piel Desprevisado No se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero en mi corazón No se anima a volver a amar Tuve que con tu madre Que tu beso no era mío Y ya te reconozco Y ya te reconozco Lo que te abrazco Lo que te abrazco Y ahora me necesitas Que yo te reconozco Y ya te reconozco Y ya te reconozco Dónde nos rodeamos Dónde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Y ya te reconozco Y ya te reconozco Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Dónde nos enamoramos Dónde nos rodeamos Y ahora ya no estamos Y ya te reconozco Dónde nos rodeamos Dónde nos rodeamos Dónde nos rodeamos Y ahora ya no estamos Llamas y despedido Y ahora Ahora de siempre Ay, donde rico la pasamos Dónde nos rodeamos Dónde nos rodeamos Y ahora ya no estamos Subtitulado You won't forget me No Nah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!